Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días. No se olviden nunca que en los 45 minutos que acaban de pasar escuchando a los ponentes anteriores, 540 niños murieron de hambre en el mundo, ya que un niño muere de hambre, directa o indirectamente, cada 5 segundos en el mundo. Habrán entendido que mi mirada sobre las fintechs y la innovación financiera es diagonal, un poco distinta, un poco décalé para hablar francés, pero creo que es el tema que a la Fundación Capital le interesa sobremanera. Básicamente, buscamos la forma de incluir en términos financieros a las familias excluidas del acceso a servicios financieros de calidad. como seguramente ustedes saben, representa un universo a nivel mundial de 2 mil millones de adultos sin acceso a servicios financieros formales, regulados, de calidad. El problema es mayor. Un niño muere de hambre cada 5 segundos en el planeta. En este mundo, nuestro mundo, un nuevo mundo, que se está reinventando ahora por la tecnología que era 5 años, pero es un mundo poco inclusivo, por decirlo menos, en el cual todavía no nos estamos dando cuenta de los cambios tecnológicos y, por tanto, cambios políticos y sociales extraordinarios que están ocurriendo. Son disrupciones, perdón, no hay palabras en inglés, pero disruptions, disrupciones subterráneas, ya en acción, pero de las cuales no nos damos cuenta todavía, con efectos que todavía no realizamos. Son como un volcán por explotar o un terremoto que está por ocurrir. Incluso los especialistas de las tecnologías, que son ustedes con alta probabilidad y que somos todos nosotros, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Creo que poca gente es capaz de decir lo que va a pasar en 5 años, en cuanto a revolución tecnológica. Es el tema de este encuentro, ¿no? La invención, la innovación, pero para la Fundación Capital, repito, la innovación es para los marginados, los excluidos, la base de la pirámide, como se dice cariñosamente, o no tan cariñosamente. Para resolver un problema se tiene que seguir un camino, ¿no? Implementar un método. Pero inventar es salir del camino, es bifurcar. La innovación es bifurcación. Y les invito, en estos dos días, creo que demora el evento, les invito a bifurcar. Tener esta mirada transversal, diagonal, sobre el uso de las tecnologías que ustedes están inventando. Esquemas usuales desaparecieron por la intrusión, digamos así, de la tecnología. De un esquema piramidal pasamos a un esquema en redes. Todos emiten y todos reciben. Eso es radicalmente nuevo en la historia de la humanidad. Lo que cambia todo, porque genera información individualizada e información individual. Y la información individual ha cambiado todos los oficios y las profesiones. Yo recuerdo cuando era joven consultor, hace dos años y medio, un poco más, llegando a países en aquella época llamados, mal llamados Tercer Mundo, era altamente probable que varios de mis interlocutores en aquella época no sabían nada de lo que iba a explicarles o presentarles. Hoy todo está en Internet. Todos o muchos tienen acceso a Internet. La puesta en redes de la gente permite efectivamente perturbar el orden establecido en todos los aspectos. Obviamente no voy a hablar de Uber, no voy a hablar de Airbnb, no voy a hablar de Netflix, no voy a hablar de estas perturbaciones o destrucción creativa en la industria. Y obviamente afecta a la banca. Pero bancos son bichos un poco distintos. De esto hablaremos en un rato. Yo fui banquero por 10 años. La banca no se deja disruptar así tan fácilmente como otras industrias. ¿Cuál es el estado de situación? 30% de los usuarios, clientes de la banca en el norte, por hablar rápidamente, son jóvenes. Jóvenes, digamos, de 18 a 35 años. En el sur, el sur nos está dando el sur en el sentido norte-sur. Nos está dando lecciones cada día sobre el uso de las tecnologías financieras en particular. Los mercados fintech son los más agresivos, dinámicos en África y en Asia actualmente. Es así porque probablemente posiciones establecidas no son tan evidentes en África y en Asia. O no eran tan evidentes. Y también es así porque se disparó el uso de teléfonos celulares, porque regulaciones seguramente eran más flexibles y, por tanto, más conducentes. Lo que sí es interesante es que los comportamientos de estos jóvenes en el norte o nuevos usuarios en el sur están cambiando completamente, remodelando la banca y la relación que tiene la banca con sus clientes, que es, la verdad, la base de la industria bancaria. Es el conocimiento del cliente. De manera cada vez más creciente, terceros aparecen, que proben los servicios que usan los consumidores para manejar sus finanzas. Lo que implica que la crítica relación entre la banca y sus clientes está progresivamente deteriorándose. Necesitamos conocer, para entender cómo será la banca del futuro hasta eventualmente imaginar una banca sin bancos. Lo que no creo, de esto voy a hablar después, pero seguramente parte de ustedes lo piensan o lo piensan factible. Necesitamos conocer los comportamientos y preferencias de estos públicos nuevos en el sur y jóvenes en el norte. Qué aparatos usan, con qué frecuencia, para hacer qué tipo de operaciones. Todo esto son puntos claves. Y entre los puntos más claves, tengo acá unos que me parecen importantes de mencionar. Primero, agencias bancarias van a desaparecer. Ya están en muchos lugares en estado de muerte clínica, aún no necesariamente se den cuenta todos, pero están por desaparecer. Gracias a los canales de operaciones en línea, por el costo creciente también de las transacciones en agencias, están por desaparecer rápidamente. Bancos que no sabrán reaccionar rápidamente van a perder las relaciones con el cliente, que es la base de su negocio, repito, y de su valor agregado. Consumidores usan cada vez más servicios de banca digital, ofrecidos por empresas, ustedes, tecnológicas distintas, o incluso casi nunca habrán conocido otros servicios tradicionales. Esto perturba las relaciones banco-cliente y los bancos pierden en términos de visibilidad de su marca y de oportunidades de ventas cruzadas para hablar como banquero. Para muchos bancos esto implicará una forma de, no conozco la palabra en español, de comoditización de sus productos y servicios, productos y servicios que se volverán commodities. Tercer punto, los ATMs, cajeros automáticos, desaparecerán igual como desaparecieron las cabinas telefónicas. No sé quién va a decir cuándo van a desaparecer, pero probablemente pronto. ATMs son atractivos todavía para mucha gente cuando los comparas con los servicios ofrecidos en ventanilla en agencias físicas. Pero cuando habrán desaparecidos las agencias físicas y cuando la mayor parte de la economía será sin cash, sin efectivo, lo más probable, lo cierto es que ATMs dejarán de ser útiles y desaparecerán. Se volverán prescindibles y desaparecerán como las agencias. Pagos móviles y POS móviles, point of sales, estarán cada vez más adoptados por tiendas pequeñas y harán desaparecer el ATM. Punto 4. El celular será el canal básico y probablemente único para operaciones bancarias y acceso a servicios financieros en general. El celular y sus futuras iteraciones ya es el computador principal para mucha gente, lo llevamos en el bolsillo, sabe todo de nuestra vida, sabe dónde vamos, qué compramos, con quiénes nos conectamos y obviamente el celular permite saber más de quién soy que cualquier agente oficial, bancario, humano. En consecuencia, los bancos que sobrevivirán son aquellos que ofrecerán servicios bancarios optimizados para el celular. Punto final. El celular. Este análisis vale para la base de la pirámide y los clientes pobres que son, repito, aquellos que nos interesan. Los celulares serán la fundación, la base fundamental de la relación banco-cliente. Es sorprendente que muchos bancos todavía no parecen darse cuenta de esto, pero no deja de llamarme la atención. Ok. ¿Cuáles son los desafíos si hablamos de inclusión financiera mediante herramientas digitales? El primer desafío es la focalización, la determinación del cliente. Los grupos marginados, vulnerables, excluidos, la base de la pirámide, son el único objetivo de las instituciones microfinancieras o los small business banks, la banca de pequeños negocios, desde hace más de 40 años. Y esas instituciones sí los conocen. Mientras que la industria fintech viene de un mundo distinto. O sea, aquel del mundo de los préstamos corporativos, de la venta de tarjetas SIM, si hablamos de telcos, es una industria presionada por un mercado cada vez más estrecho, más competitivo y, por tanto, están pensando, wow, tenemos que entrar en ese nuevo mercado que me permite la tecnología. Entramos. Pero entran sin conocer el cliente o conociéndolo mal. Incluso en un país como Kenia, entre 20 y 30% de los pobres no tienen, a pesar de, contrario a lo que muchos piensan, no tienen celular. Tienen tarjetas SIM y sacan prestado el celular cuando lo necesitan. No es lo mismo. No nace la focalización sobre excluidos y pobres por generación espontánea. Recuerdo el caso de BRAC en Bangladesh, BRAC Microfinanzas, BRAC Microfinance en particular, con su canal digital que crearon hace ya tiempo, se llamaba Bcash. La primera cosa que propuso a través de ese canal digital fue un producto de Commitment Saving Product, un producto de ahorro por compromiso. No sé si se traduce bien, pero algo así. Extremadamente útiles y oportunos para las necesidades de los pobres. Cuando en el mismo tiempo, en Pakistán, cerquita, una empresa de telefonía celular, Telenor, para no nombrarla, igual lanzó un producto, por su canal digital, un producto crediticio con el único propósito que los clientes puedan comprar airtime, tiempo de celular en aire, que no es efectivamente lo más necesitado por los pobres. Bueno, empresas de tecnologías financieras, operadores móviles, no saben mucho de esta clientela específica que son los pobres. Mientras que MFAES y pequeños bancos desde hace 40 años acumulan información sobre estos. Aún falta mucho. El segundo desafío del cual quiero hablar es entender y conocer a su cliente. Hay algo como 200 o 300 instituciones financieras, microfinancieras o pequeños bancos, o bancos de la pequeña empresa, que cuentan, digamos, a nivel mundial. Este conocimiento que tienen acumulado no se puede, insisto, no se puede reemplazar rápidamente en pocos años. El tercer desafío, colegas hablaron de esto, es el tema de la regulación. Generalmente, no muy conducente, digamos, cuando hablamos de inclusión financiera, y cuando hablamos de intrusión, diría, de las tecnologías financieras en el mundo de la inclusión financiera. Los competidores de las fintechs, o sea, la banca, son ultra protegidos por los sistemas de regulación y súper capitalizados, y súper protegidos en general por los sistemas políticos. La razón por la cual pienso, contrario a los taxistas con Uber, por ejemplo, que la banca no va a desaparecer tan rápidamente o ni siquiera debilitarse rápidamente. Y finalmente, último desafío, es el tema de la confianza. La confianza con los pobres, como clientes. Es algo que no se crea en dos segundos. Recuerdo, por ejemplo, haber observado hace tiempo mujeres ultra pobres en el Perú, ahorristas, a las cuales habíamos acompañado para que abrieran cuentas en un banco, entrando en el banco, depositando 20 dólares en la agencia, saliendo en la calle, pidiendo en el ATM los 20 dólares que acababan de depositar, dándose cuenta que efectivamente podían recuperar su plata, entrando de nuevo en la agencia, depositando los 20 dólares y de nuevo tres o cuatro veces sacando la plata del ATM hasta decir, ok, yo sé que si deposito plata en el banco, esta plata la puedo recuperar. Tres o cuatro intentos usando el ATM. Ese es un tema de confianza, es fundamental si hablamos de inclusión financiera de los excluidos. Otro caso interesante, cuando se intentó construir más servicios financieros sobre la plataforma de M-Pesa en Kenia, todos ustedes la conocen, el primero en ganar espacio de verdad o sorpresa fue un banco, CBA, para no nombrarle, con su producto M-Shuari, que es un abanico de distintos servicios y productos pasivos y activos, de crediticios y de captación de depósitos. Quiero insistir sobre este tema de confianza porque me parece fundamental. Los pobres viven en riesgos, en entornos riesgosos permanentes, sin seguridad ninguna, eso es la razón, la vida normal de personas pobres. Riesgos los que enfrentan conllevan estrés. El estrés crea desconfianza a lo nuevo, lógico. Desconfianza complica la bancarización o el acceso a nuevos servicios financieros para estos pobres. Quienes a su vez, de lograr acceso a esos servicios financieros pudieran reducir el estrés y reducir los riesgos. Es el desafío de las fintechs, de las tecnologías financieras. Tienen que crear, ser creadores de confianza. Hay mucho por decir, pero me limitaré a uno o unos pocos, a ver lo que me da el tiempo. Para que las tecnologías financieras tengan un efecto transformacional sobre los servicios financieros y la vida de los marginados, tienen que participar en la transformación radical de cómo el sistema financiero está operando y actuando. En una perspectiva de creación de confianza, nuevamente. Aún los actores principales sigan y seguirán siendo la banca por mucho tiempo, creo yo. Hay tecnologías, creo que esta tarde alguien va a hablar de esto, por tanto no voy a expandirme demasiado en esto. Pero tecnologías como la tecnología blockchain, que es la base del uso de los bitcoins, seguramente ustedes conocen eso, crea oportunidades de democratizar el sistema financiero hasta cierto punto, dejando a la gente que no se conoce o se tiene en confianza la posibilidad de hacer una transacción económica sin intermediarios o con intermediarios ultra baratos. Por ejemplo, enviar una remesa a cualquier lugar del mundo sin bancos y sin ningún intermediario. Esta innovación del blockchain permite reinventar el cómo se hacen los pagos. En los años que vienen, tarjetas de crédito, por ejemplo, serán vistos como canales rígidos e inadecuados, expuestos a fraudes cada vez más vacíos, fraudes crea desconfianza que complica la inclusión financiera de la base de la pirámide. O sea, modelos centralizados de seguridad, como son los modelos actuales, no van a funcionar más. Y las comisiones de dos o tres o cuatro por ciento que cobran los organismos de tarjeta de crédito sobre cada transacción no son compatibles en un mundo donde cuatro mil millones de personas harán básicamente microtransacciones y microcompras. O sea, el futuro sistema financiero deberá, podrá ser diseñado de otra manera, completamente diferente. Y este sistema blockchain es una ruptura que podrá permitir transacciones sin intermediación. Es divertido observar que algo de código informático puede hacer parte de lo que la banca ha hecho por centenares de años. Eso es disruption. Algo más sobre el conocimiento del cliente y los problemas que enfrentan tanto Telcos como empresas financieras, de tecnología financiera, que actúan de manera independiente, o sea, sin bancos. Los pobres son un segmento de mercado muy difícil de atender. Es difícil comunicarles el valor o el interés de los servicios financieros. Miren el caso de Colombia, por ejemplo. Los colombianos conocen el programa Familias en Acción, Más Familias en Acción, como se llama ahora, que es un programa de gobierno de transferencias monetarias condicionadas a las familias pobres. Con el gobierno hemos logrado, en Fundación Capital, ayudar a la bancarización, la apertura de cuentas bancarias de 2.5 millones de familias, algo así. Pero muchas de esas cuentas quedan vacías, o pocos se usan, o solo se usan para retirar el subsidio público. Y punto. ¿Por qué es esto? ¿Qué está pasando? Que los pobres no usan servicios que pensábamos iban a ser interesantes para ellos. Y no es un rechazo por los pobres del dinero digital, es un rechazo de la digitalización de una de las funciones del dinero. La gente usa sistemas de pagos, o sea, enviar y recibir plata. Esto funciona, esto lo hacen. Pero la segunda función, el sistema de pago funciona. La otra función del dinero, que es el almacenamiento del valor, esto no funciona por una razón muy simple. Si soy pobre, tengo una cuenta donde se deposita plata, pero no tengo ningún instrumento digital para hacer mis transacciones y mis compras, pues no voy a usar la cuenta. ¿Cómo será posible tener un producto, como es el caso actualmente, que solo hace la mitad de las funciones del dinero, los pagos? No es posible. Tengo dos ejemplos rápidamente. El oro. El oro es un valor, un sistema de almacenamiento extremadamente pertinente, pero es un sistema de pago nulo. No puedo sacar pedazos del oro para comprarme un café en la mañana. Otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del Zimbabue, donde hubo hace unos años la inflación más espantosa del planeta? 10 mil millones de por ciento de inflación, no me acuerdo, o 100 mil millones, da igual. En aquella época se podía ir a comprar con el dólar de Zimbabue, con una carretilla de dólares, obviamente. ¿Y qué hacía el comerciante? El comerciante inmediatamente vendía sus dólares de Zimbabue contra dólares de Estados Unidos. Entonces, el sistema de pago funcionaba, pero el sistema de almacenamiento del valor no funcionaba. Es exactamente la situación en la cual están los pobres actualmente cuando se les ofrece sistemas de pagos o sistemas de pagos o de recepción de remesas o de recepción de subsidios. El dinero digital, básicamente, y lo que hacen muchas de las telcos, es cash in, cash out, pagos, nada más. Si fuéramos customer-centric, cuestionaríamos incluso la denominación de dinero digital, porque ¿qué hace un pobre cuando usa estos sistemas? Va en un lugar donde deposita plata, esta plata se transfiere electrónicamente a 200 kilómetros donde la mamá, la mamá va a otro lugar donde puede recibir el dinero. ¿Cuál es la experiencia digital del pobre en esto? Nula, no hay. Hay tecnología detrás, obviamente, pero hay muchos negocios que tienen tecnología detrás, o sea, la mayor parte de los negocios. La ironía del dinero electrónico es que hace el efectivo más eficiente. Se puede usar más allá de un pequeño círculo físico. En lugar de usarlo en mi pueblito, lo pueden usar hasta 200 o 2.000 kilómetros. Eso es bastante irrónico, pero más nada hay, o sea, no hay más nada. Y les digo que todavía hay mucho del mundo analógico en la industria del fintech, necesario o inevitable o lamentablemente todavía funcionando. Nadie quiere vivir con dólares del Zimbabue, ¿no? Desde la perspectiva de un cliente pobre, gracias por tomar mi efectivo, gracias por moverlo a 200 kilómetros, a mi mamá, gracias por pagarme una factura, pero francamente no es mi mayor problema. Mi problema fue cómo tener y acumular el dinero que voy a tener que transferir a mi mamá al final del mes. Eso es mi problema. ¿Dónde están los operadores digitales para esto? Nowhere. No están. ¿Dónde estuviste cuando te necesito? ¿No estás? Eso es el problema mayor que enfrentan los pobres. Ahora, de ser un proveedor, yo estaría tentado efectivamente de olvidarme de servicios menos rentables, pero la Fundación Capital estamos apoyando al sector y a los clientes, y no podemos satisfacernos de esto. Lo que esperamos de servicios financieros es que puedan contestar a un pobre que diga, ayúdame desde el día uno, cuando pienso, oh, necesito a fin de mes enviar plata a mi mamá. Y después enviar la plata, claro. Ayúdame si me falta parte de la plata que tengo que enviar a mi mamá a fin de mes, el día que tengo que enviarle la plata. Hay otro problema del lado del proveedor. Un proveedor como Telcos o como muchas fintechs no tiene acceso a información del cliente o acceso suficiente porque hacen muy pocas transacciones, una vez al mes o dos veces al mes. ¿Cómo conocer un cliente así? Es estrictamente imposible sin más transacciones. Entonces, tenemos que encontrar formas alternativas de fuente de información y por tanto acceder a bancos de datos externos porque no tienen telcos, no tienen fintechs la información necesaria y la tienen que pescar en bancos de datos externos. El tercer problema es que si no tengo dinero electrónico en mi bolsillo, ¿por qué iría a pagar a diario electrónicamente para mis compras diarias? Entonces, si como proveedor de servicios financieros no logras darme instrumentos digitalizados que me permitan hacer mis compras diarias con este instrumento, solo tendrás como proveedor una minúscula parte de mis transacciones y una minúscula parte del conocimiento de mi persona. Pobres tienen mucho que pagar, demasiado que pagar, mucho que comprar, muchas ganas de comprar. Su problema es que tienen demasiado por pagar, demasiadas cosas que quieren comprar. Y esto sí es un problema de pago, pero en el tiempo. El pobre te dice, ayúdame a asegurar que pueda hacer mis pagos de hoy y de mañana. Y a esta solicitud no estamos contestando o respondiendo adecuadamente en general. Para inventar un mundo digital sin bancos queda mucho por hacer y mucho para entender a los clientes. Ahora, ¿quiénes son los actores en el mercado en este mundo completamente nuevo que se viene perfilando? El mercado de fintechs representa no sé cuántos billones o miles de billones de dólares, tú lo sabes mejor que yo, no me acuerdo. Pero, ¿quiénes son los actores relevantes para la inclusión financiera de los excluidos en términos financieros? ¿Dónde están? A ver, mobile network operators, telcos. Son básicamente, perdón si hay unos representantes de telcos acá, pero son básicamente máquinas de facturar. Su interés yace en la volatilidad de sus clientes o evitar la volatilidad de sus clientes. De ahí su interés en agregar servicios para conservar la fidelidad del cliente. Digitalizan todo lo que puedan, pero con el objetivo básico de reducir el costo de la volatilidad más nada. Este es perfectamente respetable, pero no me conviene si yo quiero fomentar la inclusión financiera. Las fintechs, perdón por ser un poco provocador, pero ¿será que son innovadores en general? Bueno, ¿van a encontrar el magic bullet para la base de la pirámide? Yo diría que si tierra suficientes espaguetis digitales a la pared, puede ser que uno se quede pegado. Pero no es todavía lo más probable cuando hablamos de clientes pobres. Entonces, queda mucho por hacer. Lo que quiero decir es que de todos modos necesitamos a todos los actores, todos, telcos, la industria de fintech y la banca, conjuntamente, sectores públicos y privados, para avanzar, mover la frontera de la inclusión financiera. Necesitamos al sector público para el tema de regulación, necesitamos el sistema público para políticas pro pobres y necesitamos al sector privado para poner en pie todo lo que es necesario, la ejecución, la innovación, la eficiencia, la distribución, la velocidad del mercadeo, etc. ¿Qué pasará mañana? A menudo se me pregunta cómo será mañana en cuanto a la forma que tomarán los instrumentos financieros disponibles para la base de la pirámide. Contesto que no soy un oráculo y no se puede presumir. Lo que hacemos es un poco de previsión, a corto plazo, la verdad, y nada de predicción, en un mundo complejo y todavía bien analógico, como les he explicado. Bueno, un ejemplo muy rápidamente, en 10 segundos, la navegación, cuando aparecieron los barcos con máquinas de vapor, barcos a vapor, se decía que la vela, como modo de propulsión, iba a desaparecer. El día de hoy, cada vez que estoy en un puerto, veo centenares de veleros. No desaparecieron los veleros. ¿Quién puede ser tan audaz para prever el futuro? La única cosa de la cual estoy seguro es que no se inventa el futuro con miedos, sin tomar riesgos. Hay fuerzas poderosas en el mundo analógico que se organizan de tal manera que todo cambie para que nada cambie. Acuérdense ustedes la novela de La Ampedusa y la película de Visconti, El gato pardo, y esa frase culta del príncipe Fabricio, como si bien recuerdo, cambiar todo para que todo siga igual. ¿Será que el camino del futuro para la banca esté trazado así? ¿O que las tecnologías financieras efectivamente logren cambiar todo para que cambie efectivamente todo? Muchísimas gracias. 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 Gracias.